y los municipios de restauración en este momento en breve le damos información tu maldita madre no hay ningún problema no claro miren y me agrada que estén todos acá eso es lo que usted acaba de decir así estuve ayer en el ministerio del medio ambiente en recursos humanos y ellos llamaron al director provincial a eval pérez y le dijeron que hasta tanto el ministro no decida lo contrario yo tenía que quedarme aquí eso me lo dijeron allá en la dirección de recursos humanos ellos lo llamaron y le dijeron ustedes saben que no es mi intención estar aquí ahora que si yo me iba si podía ser devinculada por abandono de trabajo pero como todavía no me han entregado una carta tenía que estar acá así es que yo lo que le digo a ustedes nos conocemos todos somos todos de aquí de restauración vamos a llevar la fiesta en paz que eso va a llegar eso va a llegar que en los próximos días eso va a llegar pero hasta que no llegue tengo que estar aquí si no es verdad se mierda aquí el partido somos nosotros si oigan esa vaina yo también recursos humanos, recursos humanos en todo el mundo si lo también nosotros somos el partido aquí queremos que usted se vaya a cobrar para su casa está mal hijo de tu maldita madre no lo estamos cancelando como usted no está cancelando va a irse a cobrar para su casa tranquila y déjenos a nuestro director que ya somos competentes en medio ambiente para trabajar asqueroso la población de restauración exigiendo estamos en la espera de la llamada que está haciendo la ministra con la encargada medio ambiente aquí tengo una comisión del partido revolucionario moderno que vinieron a pasarme a decirme que me vaya para mi casa están acá me dicen que ya ellos como partido designaron un nuevo director que por favor que lo dejen que deje el otro director trabajar lo puedo poner en voz alta señores ok por favor él es el director regional de medio ambiente bueno bien bueno y usted bueno bueno y estamos escuchando ya nosotros como partidos decidimos que ella se vaya para su casa si quiere cobrar que cobre allá en su casa presenta ya nosotros pusimos un nuevo director aquí y no lo vamos a mover y aquí como partido que sepa esto ahora mañana espero la comisión allí tanto domingo que vamos a llegar también porque este problema ya que resolverlo ya los compañeros los compañeros aquí lo que me dio como presidente lo que tengo un tormento encima porque todos encima del presidente mañana o pasado o como quiera lo vamos a resolver nosotros porque ahí es verdad que vamos a salir para la calle a tirar tiros todo el mundo no la queremos aquí ya no la queremos la vaya a cobrar que está para su casa paguenle a ella este ya vemos una comisión con con la encargada le estamos siguiendo que abandonó la oficina porque ya nosotros tenemos nuestro encargado entonces aquí sabemos como 20 o 30 de remita con el partido y los dirigentes del partido porque queremos a nuestro encargado que que funcione porque ya el tipo de ya pasó no hay que la movilidad es que ya el tipo de ella entre nosotros ok pregúntale si ella puede retirar la casa y seguir cobrando desde su casa si ella después de ir a la casa y seguir cobrando desde su casa la fiscal te tiene ganas no